La jornada de este lunes, arrancando la semana, los trabajadores del Hospital de la Mujer Persibolan cumplieron un paro de 24 horas de actividades precisamente. Y para hablar de este tema nos acompaña el señor Andrés Panoso, dirigente de estos trabajadores del nosocomio. ¿Cómo le va, don Andrés? ¿Cuáles son sus demandas? Bueno, las demandas son que atiendan un voto resolutivo que hemos presentado a las autoridades de 8 puntos. Entre ellas, la mayoría deben ser respondidas por las autoridades del hospital, la Secretaría de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación y la Secretaría Departamental de Salud, o sea, CEDES. Ustedes ayer estaban en este paro justamente y tuvieron un conflicto con los guardias de seguridad para que la prensa ingrese al lugar, al nosocomio y muestre las decadencias que se viven en este hospital. ¿Qué es lo que pasa con el sector de lavandería? Bueno, en el sector de lavandería, lamentablemente los trabajadores trabajan en condiciones infrahumanas, podríamos decir, sin ninguna seguridad, con un peligro de accidentes, con un peligro de contagio. ¿Cuántos trabajadores están en el lugar? En el lugar son por lo menos unas 8 o 9 personas por turno diario. ¿Hay equipos? Son tres turnos. ¿Hay equipos de lavado, hay equipos de desinfectado? Sí, exactamente, ahí hay equipos. Debería ser instalado ya ahí un caldero industrial, el cual ha sido adquirido más de tres años, ya van a ser cuatro años, que ha sido adquirido y no nos explicamos el por qué no se lo instala. Según manifiestan que ahí está una pieza, han podido comprobar la prensa ayer y otra parte dice que está en el depósito del parque industrial. Les hemos hecho la pregunta, las autoridades ahí no nos han respondido hasta el momento, la prensa ha podido entrar y verificar este extremo, asimismo las máquinas industriales están fregadas, los mismos trabajadores del sector han indicado cuáles son las máquinas que están fregadas. Eso es negligencia, oiga, la no instalación también creemos que no es correcto, los procedimientos están equivocados, hay incumplimiento de deberes de las autoridades, hay mucha irresponsabilidad diría yo. Y se sigue hirviendo la ropa en los turriles, como cuando se fundó la maternidad Eva Perón en aquel entonces, después se llamó hospital de la mujer y ahora se llama hospital. ¿La ropa de cuántos pacientes más o menos es la que se lava en estos turriles, que según información son turriles que ya están con huecos, con orificios e incluso los trabajadores están expuestos a enfermedades? Sí, ha visto, hay como lo cargan la ropa, tienen que cargarlo con la mano, ¿no?, con guantes de huevo. Ropa que está ensangrentada también. Ensangrentada, viene ropa de todo, infectada, entonces lo hierven en los turriles, tienen que sacarlo con unos palos, ha visto así, con palos de las escobas, en fin, se dan modos y ha habido accidentes ahí. Y bueno, la cosa está ahí, gracias a Dios, los trabajadores hemos permitido ayer que entre la prensa porque no lo dejan entrar, parece una dictadura militar, esto como, me acuerdo cuando García Mesa no permitían a nadie ni siquiera expresarse. ¿Dónde entra la hora? ¿Y cuáles son las autoridades competentes, el gobierno municipal, el departamental o el nacional? El gobierno departamental, de acuerdo a la ley de autonomía, eso depende desde el 2013, estamos dependientes del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Y fuentes de financiamiento, habemos trabajadores con fuentes de financiamiento TGN, HIPI y GATT, lo que antes se llamaba fondo propio. ¿Hasta dónde van a llegar con sus movilizaciones si no son escuchadas sus demandas? Bueno, nosotros los trabajadores no nos queda otra, siempre históricamente conocemos que los trabajadores conseguimos las cosas luchando, peleando, haciendo paros, que perjudican a la población, lamentablemente a la cual le pedimos mil disculpas. Pero ayer hemos tenido la oportunidad de recibir la visita de las juntas vecinales, por ejemplo, y a quienes les hemos explicado la situación, junto con la prensa, han logrado entrar ellos y han visto la realidad de la maternidad, han visto cómo se está construyendo al medio de los pacientes, al medio de los trabajadores, de los papeles. Entonces, no hay una seguridad industrial increíble como se trabaja en la maternidad, pero gracias a Dios la prensa ha podido verificar este extremo. Y bueno, nuestras demandas no han sido atendidas, nos deben vacaciones de dos, tres gestiones a los trabajadores, no se nos da, no se nos ha dado los uniformes de la gestión pasada, de esta gestión. ¿Tienen fecha para una mesa de diálogo, para un acercamiento con la gobernación? Dos veces ya hemos pasado notas por escrito a la gobernación, al CEDES y a las autoridades del hospital, para que podamos reunirnos y solucionar este problema. Las juntas vecinales ayer han sido portavoces, han llevado las copias de nuestras demandas. Esperemos que hoy día y mañana se resuelva esto, caso contrario, vamos a seguir nomás con las medidas de presión que se ha aprobado ayer en la asamblea, que son 48 horas de paro. Pero empezaríamos a las 0 horas del jueves y viernes, y con medidas de presión de piquete de huelga de hambre, inicialmente 5 personas, y cada día se irán aumentando de 5 en 5, hasta que seamos escuchados y nos solucionen el problema. Está anunciado entonces un próximo paro de actividades, este jueves y viernes, de esta semana. Sí, de esta semana. De esta semana, en el hospital de la mujer Percibolan. Las palabras del dirigente y los trabajadores de este nosocomio, el señor Andrés Panoso, a quien agradecemos por su presencia. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos con más en la revista El Día de Bolivisión.